Chaco soy señor, grito montarán, vuelo de paloma, tierra, virgen libertad. Chaco soy señor, grito montarán, vuelo de paloma, tierra, virgen libertad. Chaco soy señor, grito montarán, vuelo de paloma, tierra, virgen libertad. Chaco soy señor, grito montarán, vuelo de paloma, tierra, virgen libertad. Chaco soy señor, grito montarán, vuelo de paloma.